Hola, soy Hernán Braberman, director ejecutivo de diseño de 3DMash. Hace 26 años, en 3DMash nos especializamos en branding y diseño de packaging. Ayudamos a posicionar marcas contando historias a través del empaque. Somos como un psicólogo que escucha y captura la esencia de una marca y la traduce en formas, en imágenes, en colores, en tipografías, en palabras y en materiales. En estos años aprendimos que el packaging es una ventana al alma de la marca. Aporta un valor único al negocio, haciendo que las marcas sean visibles, sean deseables y sean memorables. En esta época de cambios constantes, las marcas que desean conectar con los millennials y con los centennials tienen dos opciones. O ven el cambio como un obstáculo, o ven el cambio como una oportunidad. Hoy más que nunca, el packaging es la manera más efectiva de crear un significado potente de marca. ¿Quién quiere ver o escuchar anuncios? Pero nadie puede evitar el contacto con el packaging. A continuación, les quiero presentar las 6 personalidades del diseño de packaging que conectan con las nuevas generaciones de consumidores. Los millennials nacieron entre 1981 y 1994 y alcanzaron la mayoría de edad a comienzos del milenio. Promovieron la vida y la comida sana, el comercio justo y el ecologismo. A los millennials les atraen las marcas con propósito. Ellos perdieron la confianza en los productos industrializados y en las marcas establecidas y prefieren a las marcas emergentes que desafían el status quo. Para seducir a los millennials tenemos que crear contenido original y visual que se centre en el por qué estás vendiendo tu producto y no en el qué estás vendiendo. A través del diseño de packaging buscamos reflejar que no se trata de productos hechos de manera industrial, sino por y para personas. Por eso lo humano no solo denota calidez, también es signo de autenticidad. Tanto las vidas de los millennials como los centennials están expuestas en las redes sociales. Los packaging tienen que apelar a las sensaciones y tienen que transformarse en verdaderas sinfonías sensoriales. Necesitamos marcas fotogénicas con diseños que complementen el estilo de vida de estos consumidores. Y cuando hablamos de envases decorativos nos referimos a aquellos que los consumidores no quieren esconder dentro de una alacena. Por eso el packaging se convierte en un elemento decorativo a través de patrones geométricos y de un vívido uso del color. Estos empaques tienen que destacar en el estante físico, pero también en el estante virtual. Los colores vibrantes y contrastantes ayudan a estas marcas cool a destacar en los posts de Instagram. Los millennials y centennials idealizan el pasado. Ellos anhelan tiempos más sencillos en nuestro mundo de alimentos hiperprocesados y sienten nostalgia de una época en la que los productos y los productores conocían y cuidaban a esos productos. En términos de diseño de packaging, a los millennials y a la generación Z los seduce un aspecto fresco que reinventa el pasado. Tiene que parecer retro, pero no tiene que parecer anticuado. Son diseños que prometen devolvernos a estos tiempos con un ritmo de vida más lento donde se prestaba atención a los detalles y se volcaba amor y pasión en los productos. Combinar lo clásico con lo contemporáneo es una forma de recrear un retorno al pasado con una mirada actual. Estamos atrapados en un mundo cambiante y impredecible. Y especialmente las nuevas generaciones se esfuerzan por ganar control y concentración. En ese sentido la clave es el esencialismo, no el minimalismo. Porque los packaging complejos son muy difíciles de procesar y requieren un mayor compromiso que dificulta la compra. La saturación de información y estímulos en las que vivimos, especialmente las nuevas generaciones vivas, hacen que hoy se destaquen más las marcas que menos gritan. Hay que buscar comunicar de la manera más clara y sencilla posible, sin distracciones ni elementos superfluos. Estos packaging se centran en la claridad y simplifican sus mensajes al máximo. Vean que hay un nivel de paz en estos diseños. Utilizan una paleta de colores limitada, sin distracciones ni elementos decorativos superfluos. Los consumidores de la generación Z nacieron entre 1996 y el 2010. Son liberales, son experimentadores y se aburren fácilmente, pasando a la siguiente cosa rápidamente. Y lo más interesante es que la innovación es su status quo. Por eso, cualquier diseño de packaging dirigido a los centennials tiene que ser más divertido y más enérgico si deseamos captar su atención. La diversidad es una expectativa de los centennials. Ellos evitan los estereotipos. Un mensaje ya no sirve para todos. Los consumidores de esta generación se enorgullecen de ser únicos. Por eso, las nuevas tecnologías de impresión que nos permiten personalizar cada uno de los empaques, calzan perfectamente con esta nueva generación. Las marcas tienen que hablar con audacia y tienen que hablar con honestidad. Si los minerals vimos que llevaron a las marcas a tener propósito, los centennials exigen pruebas. Fueron criados para cuestionar las fake news. Son la generación honesta y no esperan que las marcas sean perfectas, pero sí esperan que sean absolutamente sinceras. Estos nuevos consumidores también esperan que las marcas que apoyan estén a la altura de sus estándares de responsabilidad social. Ellos toman en cuenta los temas ambientales en sus decisiones de compra y hacen responsables a las marcas por dañar el medio ambiente. Tienen realmente la sostenibilidad tatuada. Por eso, buscan activamente información sobre las credenciales de sostenibilidad de un producto y, por supuesto, de su packaging. Y esperan que estas marcas los ayuden a consumir de forma más inteligente, con menos empaque, con menos residuo y con más reciclaje. Esta presión por diseñar soluciones más sostenibles es constante y va a seguir creciendo. Las marcas tienen que afrontar el reto de reducir los residuos y animar a sus audiencias, a sus compradores, a reciclar y a reutilizar. Todo ello manteniendo una historia, una experiencia de marca relevante y conveniente. Definitivamente, como vimos, el branding se trata de identificar y después comunicar lo que nos hace únicos, lo que nos hace relevantes, lo que nos hace diferentes. Y una marca, básicamente, tiene éxito cuando cuenta historias que sus audiencias, que sus consumidores, quieren escuchar. Porque hoy en día, hacer uno más es ser uno menos. Llegó el momento, claramente, de aprovechar el poder del diseño de packaging para comunicar historias que toquen la mente y el corazón de las nuevas generaciones. Muchas gracias. Gracias.